que está pasando corillo estamos aquí en casa de un pan amigo voy a ver si lo encuentro yo sé que ustedes lo han visto par de veces yo lo entrevistó ya como tres veces vía zoom le subió par de veces al lista gran show vamos a ver si aparece me siento súper bien porque desde que estoy empezando a tener menos otra vez aquí en puerto rico es bien diferente hacer las entrevistas presenciales este verdad lo que es y yo creo que tú has sido parte del desarrollo de la de lo que es el control dicho porque cada vez que tú vas a tirar vueltas entrevistas y ahí es donde yo vengo y me pongo a pruebas a ver si como lo estoy haciendo mejorado le bajado son dicho eso papi cuéntame que estás haciendo por pr estás trabajando que hay creo que verdad con el tiempo que tenemos según nos dura la luz nos cuentan un poco tu historia yo sé que me has contado historias más o menos pero ahora papi vamos a ir a los lugares estamos aquí en tu casa con las familias y no papi estamos aquí en pr primordialmente trabajando me entiende estamos trabajando con geriel este allá en naranjito que tienen el estudio ubicado también a los muchachos charagua fanta y venimos a hacer par de vueltas a cuadrar par de paris que por cierto el mes que viene tenemos un party el 19 de agosto vienen los detalles por ahí y nada enseñarles un poquito de mi historia de la música cantamos y redactamos los que vivimos y les quiero enseñar a ustedes como es que se vive la vuelta aquí en guayanilla duro cuéntame dónde estamos ya bien que estamos en tu casa pero específicamente dónde estamos aquí papi esta es mi casa de donde salió de aquí me crié y aquí salió todo 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 lo que hay de mí aquí salió me entiendes y aquí fue donde empezó tal vez el voceo el sueño de la música aquí yo tenía un saco de voceo allí esperaba la palma y ahí era donde dos puños y la música la música cuando empiezas a hacer la música hubo algo aquí en el cuarto la musa el viaje yo no de corazón mira con esta vista uno con una musa súper cabrona y me entiendes yo tenía una datos roja y aquí venía me entiendes aquí venía el visto el conocido como la audie yo quiero quiero que vayamos por donde estudiaste quiero hablar un par de cosas en verdad yo me identifico mucho con tu historia me identifico con los comienzos porque es cabrones cuando yo decía que yo quería cantar yo empecé junto a day will y empecé junto a visto el show vamos a hablar un poquito de esa historia en breve eso no se vaya de cabeza que te dio el pro del city cuando venía ante este corillo para grabar música con cuántas veces los tienes que regañar y mandarlo a que bajar al lado porque usted estaba viendo televisión jajaja él siempre ha sido un muchacho bueno nieto lo quiero mucho siempre ha sido obediente servicial tiene amistad con todo el mundo todo el mundo lo quiere porque se da a querer yo le digo a él que tiene ángel que tiene carisma que él puede triunfar en este mundo de la música porque él nació con todo lo que se puede esperar de uno de verdad de un artista porque desde pequeñito tú lo veías a él cantando tú lo veías a él cantando tratando de hacer música de escribir y era increíble yo mismo me sorprendía porque yo decía este va a ser algo grande si así Dios lo permite y yo espero y confío en Dios que se le abran puertas él puede triunfar él puede triunfar y algún día decir ese es mi nieto es el day will y está para el mundo y nosotros sentirnos orgullosos que adoro en verdad eso es bueno porque son bien pocas las personas inclusive la familia más los abuelos que no tienen la visión de nosotros los chamaquitos por ejemplo en el caso de él es la música y usted está teniendo la visión y lo está apoyando en verdad eso a mí me llena como usted como abuelo porque eso es duro está apoyando un chamaquito sabe que no se está perdiendo sabe que le está metiendo a la música y trabajando por ahí para abajo como se supone que es a la vuelta mira cabrón entonces para dónde vamos ahora vamos papi ahora vamos para donde empezó mi primera canción la inspiración de mi primera canción más nada te voy a decir vamos a ver dónde fue la inspiración esa yo no sé cuál es yo lo conozco yo empecé con este cabrón a hacer vueltas de la música y yo no sé yo no sabía esa historia esos huesos duro vamos a ver dónde ha sucedido un charro a la maestra favorita mía ahhh la de inglés mira cabrón pues entonces proyectos nuevos que vienen por ahí cabrón mala mía que te interrumpa quiero hablar de los proyectos nuevos pero te quitaste un tiempo qué pasó? no papi este pues realmente estaba yo cogiendo un año sabático como dices este estaba fui papá me entiendes eso estaba haciendo esa etapa de papá para disfrutármela pero ya es hora de volver me entiendes estamos aquí en PR en el museo y nada Dios dista el momento para cada cual y lo disto para mí estamos aquí duro duro en verdad este ahora ya que sabemos que te cogiste ese año sabático ahora que viene de Daywheel porque la gente está pidiendo a Daywheel cabrón ay bendito no este que te digo papi tenemos lowkey tenemos atento tenemos adictiva y vienen un sin número de temas más este vienen muchas sorpresas vienen muchos featuring vienen muchas cosas gracias papá Dios me entiendes que siempre está bendiciendo y este que te digo papi este muchas cosas muchas cosas muchos videos muchas cosas que se van a sorprender pero no quiero hablar mucho me entiendes porque no quiero quitarle ese toque sorpresa una de esas cosas que vienen es esto porque cabrón yo creo que tu nunca has hecho entrevistas presenciales o se ha hecho eso en pocas no esta es la primera presencial y la hacemos contigo mamá duro bestia vamos de camino verdad para donde el pana dijo que se motivó en hacer su primera canción vamos allá no se vayan pero cuéntame donde estamos papi aquí estamos donde Daywheel sacó su primer tema maricón aquí fue donde todo empezó donde me enamoré de la música de la música o de la maestra papi de las dos de las dos papi y para serte sincero mira ese salón que tu ves ahí ese salón de inglés ahí fue donde salió la primera canción de Daywheel como a los ocho años viste para que tu sepas lo viste te acuerdas te acuerdas un poquito la letra macho papi han pasado tanto tiempo que no me acuerdo mucho pero era full para la maestra si no era full de que yo quería que fuera mi esposa me entiendes ese es el flow estamos aquí este es el descolipólito garcía en el barrio indio de guayanilla cabrón en verdad da tristeza da tristeza ver como esto aquí yo también estuve aquí es donde yo conozco aquí es donde yo conozco a Daywheel y en verdad es triste ver como esta escuela se está perdiendo aquí brother no es real a mi me da una tristeza super cabrón a ver que mucha gente así como nosotros salimos de aquí gente que hoy en día está haciendo cosas grandes como Emma me incluyo allí mucha gente salió de aquí de esta escuela muchos voceadores muchas cosas y es triste ver esta escuela me entiendes que el gobierno no tristemente no esté dando los fondos para las escuelas es super triste duro este vamos a coger la orilla ahí pero cabrón también yo me voy a adueñar yo me voy a adueñar de la entrevista de este pero cabrón obviamente soy el host ahí verdad pero más o menos voy a chotearlo cabrón cada vez que nosotros hacíamos cortes nos vamos para allá a brincar te acuerdas cabrón desde los bleachers desde el techo de allá para los bleachers ese era el spot oye ese era el spot y real real no íbamos a hacer ni nada malo era jugar basquet estaban unos aficionados al basquet estoy malito en el basquet viste pero a truvoque si entiendes le damos también dile no yo no yo soy una mierda cabrón cabrón pesilo eso era lo que me tenía como que cabrón en verdad yo estaba bien quitado y full cabrón yo les dije a estos cabrón si no entrevisto a Braia Dulce como Candy no vieron cabrón y salió bien estúpido para que yo volviera cabrón salió bien estúpido cabrón y para que tú veas y para que tú veas las cosas si uno las llama llegan si cabrón tienes que llamar la ley de atracción todo es ley de atracción en esta vida cabrón en verdad como que yo siempre yo soy una persona que le oro mucho a Dios y la gente me podrá ver por ahí vacilando otra vuelta pero yo cabrón yo siempre le oro a Dios y como que yo le pedí a Dios que se me de la vuelta y papi yo llevo un mes cabrón y yo he llegado a lugares y estudios que yo soñaba llegar y conocer a la gente cabrón es bestia cabrón y yo lo que digo es papi que el destino está escrito lo que está de pasar está de pasar quizás a veces uno se desespera pero está allí siempre lo que tienes que ser paciente es consistente y trabajar y tú lo has hecho es bestia yo creo que anyway yo estaba desmotivado primero cabrón por el trabajo que esto lleva la gente piensa que esto es grabar y grabaste y ya no cabrón esto hay que editar y subir y siempre tienes que estar activo en el teléfono por lo menos yo en mi caso pero cabrón hay veces que uno siente que no está viendo resultados y te está viendo gente que cabrón que cuando te dicen papi yo te estoy viendo y te dicen cabrón en serio y es durísimo eso pasa mucho maricón uno se desmotiva pero siempre uno tiene que tener esos buenos amigos esas buenas personas de que de verdad creen en ti en el día cero esas personas son las que te llevan y en verdad cabrón nosotros llevamos ahora mismo tú llevas desde los 12 13 años más o menos yo llevo queriendo ser cantante cabrón como yo desde siempre pero como que empecé a grabarle y toda la vuelta con Víctor ahí grabamos a Víctor para que la gente vea Víctor 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 llamamos a Galante cabrón o sea llamamos a toda esa gente para que nos dieran break a ver si cuánto costaba un featuring me acuerdo cabrón que una persona un artista dijo este bueno el booking dijo él no está dando featuring por ahora y recuerdo que cuando nos dieron el precio de D.O.C. cabrón era alto un poquito alto porque cabrón el pollo que tenemos era cero pero cabrón y este y yo empezamos papi como vamos a maquinar para pagarle esos chavos que esta gente nos está pidiendo recuerdo que de la que te pidieron como ocho para allá cabrón ha hecho en verdad pero pues papi eso es el sueño y cabrón el sueño el sueño ahora mismo se nos está dando en la música dentro de la música por lo menos a mí en los poscas a ti se te está dando en la música porque la trabajaste nunca te quitaste cabrón no no y te voy a contar algo loco de esas anécdotas eh yo canté en el party de Iori este no me acuerdo bien la fecha pero yo sé que esa misma fecha yo estaba aquí en Guayanilla en un party del te acuerdas el party que Iori Iori hicieron aquí en Guayanilla oh si 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 en el skatepark si pues ese mismo día pequeño buquete jajaja en las calles de Puerto Rico ese mismo día me entiendes pasaron que 12 años después yo me acuerdo que en ese party yo dije un día yo voy a estar como esta gente montándola y estaba montándola 12 años después ese mismo día en un party con Iori pa que te acuerdas vete pa el carajo cabrón es todo la idea de atracción llamarlo trabajar ser consistente van a haber bajones pero me entiendes uno no se puede desmotivar todo en la vida es trabajar y ser este dedicado a eso y se te da si obligado obligado en verdad así que el chamaquito nuevo que me escucha no te quites papi no te quites van a llegar momentos difíciles van a llegar momentos que tu estas viendo que no se te da cabrón yo me acuerdo algo que te voy a decir para cerrar para irnos para el otro location yo me acuerdo que yo veía este cabrón y con Víctor papi lo veíamos que te entrevistaron una vez bien cabrona y cabrón y nosotros viendo eso no fue por Facebook cabrón tu estabas empezando estaba bien empezando bien chamaquito todavía pero cabrón el pana lleva 12, 13 años metiéndole a la música y se le está dando poco a poco pero esto es algo que a largo plazo es que va a funcionar hay quien se le da de un día para otro pero contigo es el que se le da de un día para otro como quiera tuvo que haber trabajado mínimo dos años cabrones no se desmotiven y sigan rompiendo el control dicho ya terminamos de dar la vuelta en los lugares que te criaste estuvimos hablando con tu abuelo estuvimos en tu casa donde se hizo ese primer tema cuéntame sigues trabajando con Gabby no papi Gabby es familia Gabby en Payer es familia y esto es hasta que el corazón deje de latir me entiendes siempre siempre he creído en mi desde que nadie creía y a mi me enseñaron que hay que ser leal con el que es leal contigo y vamos a seguir trabajando de la mano hasta que papá dios lo permita pero papi ustedes llevan trabajando par de tiempo tu y Gabby llevan trabajando par si no llevamos trabajando desde el 2018 eso que ahí fue que el Luis yo me lo presento lo conocí y este que te digo de ahí ya salió la vuelta más comercial de Daywheel y salieron todas estas vueltas profesionales duro 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 en verdad cabrón yo me siento me siento pompeado me siento pompeado de de poder haberte entrevistado presencialmente este entrevistarte en Guayanilla cabrón que no tuvimos que encontrarnos allá afuera como eran los planes del principio lo pudimos hacer en Guayanilla contar un poquito tu historia contar verdad los planes que tienes futuro y nada mano unas últimas palabras para cerrar este este podcast mini documental como lo quieran llamar no este esperen mucha música viene mucha música viene adictiva por ahí a romper la carretera me entiendes el party estén pendiente a mi insta que le vamos a dar la información de eso y como te dije viene mucha música agradecido contigo Ema chao rau a Víctor me entiendes que está ahí mi camarógrafo a Leo me entiendes a los astros ojalá él quiera todo el corillo y nada esperen mucha música que venimos para encima este año ya está el control dicho vamos para encima como te llévate lo no 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 no